Van a decirle a todos que solucionaron sus problemas y que están bien. Pero, abuelo... No les pedí su opinión. Ya escucharon al doctor. No debe enojarse. Tiene que sentirse mejor para ponerse mejor. Fingirán que están bien. No le dirán nada, ¿me escucharon? De lo contrario, se pondrá aún peor. Está bien, abuelo. Es todo lo que tenía que decir. Ahora váyanse. Señor Mehmet, es tu teléfono. Gracias, Mera. No hay por qué. Dime, Nihan. ¿Qué está pasando, querida? No pasa nada, madre. ¿Nihan? Estoy preocupada por ti. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué dijo Gumus? ¿Está todo bien? Pues sí, sí.